Emocionate sincero, emocionate con alma, emocionate en la calma, emocionate todo entero, emocionate conmigo, es fácil hacerlo si tienes corazón, es fácil hacerlo si funciona tu cabeza, es fácil hacerlo si el motivo vale la pena, emocionate conmigo, cuando veas ondear tu bandera, cuando veas desfilar a tus gentes, cuando sientas lo que ahora mismo sientes, emocionate sincero, emocionate con alma, emocionate con calma, emocionate todo entero, vive con pasión y con ganas, llévate feliz, la mañana, da gracias fuertemente a la vida, te permite ganar o perder partidas, date la enhorabuena, aunque caigan chuzos de agua, aunque se inunden donde no hay agua, aunque tu dicha no sea del todo buena, emocionate sincero, emocionate sincero, emocionate con alma, emocionate en la calma, emocionate en todo entero, emocionate conmigo, es fácil hacerlo si tienes corazón, es fácil hacerlo si funciona tu cabeza, es fácil hacerlo si el motivo vale la pena, emocionate conmigo, cuando veas ondear tu bandera, cuando veas desfilar a tus gentes, cuando sientas lo que ahora mismo sientes, vive con pasión y con ganas, levántate feliz ya de mañana, da gracias fuertemente a la vida, que te permite ganar o perder partidas, date la enhorabuena, aunque caigan chuzos de agua, aunque se inunde donde no hay agua, aunque tu dicha no sea del todo buena, emocionate sincero, emocionate con alma, emocionate en la calma, emocionate, emocionate, todo entero, todo entero.